Son víctimas de la corrupción, no solamente tratamos el tema de malapraxis, también lo que es el área de seguridad y educación. Malvinas, Argentina, en estos momentos, es el distrito del partido de la provincia de Buenos Aires más corrupto que tenemos en la actualidad. Eso significa que nosotros, los malvinenses, tenemos que empezar a hacer un trabajo de conciencia, a comprometernos, a unirnos, para que estas cosas, en este caso en el área de la salud, no tengan los desastres que tienen en la parte de la medicina. El señor intendente siempre, lo escucho un millón de veces hablar y dice que él es el intendente de la gente, el intendente del pueblo. A mí me consta que no es así. Yo, en particularmente, hace muy poco tiempo atrás, tuve un problema con mi papá, mi papá del corazón, que se llama Jermín Flores, que la denuncia está presentada también con el doctor Cancio, en el juzgado de San Martín, en la UTI número 4. Él empezó a ser atendido en el Hospital Trauma desde el 2005. Se lo trataba por un problema de infección urinaria. Se lo mantuvo así con algunos estudios muy livianos, porque nunca en realidad se hicieron estudios más profundos en cuanto al tema de su salud, hasta que el año pasado, en marzo del año pasado, él se le diagnostica que tenía problemas en un riñón. En octubre, después de tener tres intervenciones quirúrgicas postergadas por la dirección del señor Blanco, que seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, este señor le suspende tres veces la cirugía a mi papá. De hecho, cuando le ingresa el quirófano, para, después de hacerle una operación de próstata, porque fueron cambiando a todo esto los diagnósticos, siempre fueron cambiando. Y los cuadros eran tapados con un cóctel, que yo después les voy a dar información de este cóctel, de qué se trata y cuál es la función, por qué tapan los cuadros. Cuando mi papá estaba en plena mesa del quirófano, se encuentran que no había un problema de próstata, se encuentran que había un problema de apéndisis, con una infección generalizada, lo operan a mi hermana cuando baja al cirujano, le informan, mire señores, a su papá le sacamos, así en este término, tal cual yo se los digo, no les estoy inventando nada, le sacamos a Lucifer del cuerpo a su papá. Le habían sacado una pelota así, con una infección brutal, que gracias a Dios había sido encapsulada, que no pasó a mayores consecuencias, por tanta medicación que a mi papá le habían dado. De ahí en más, cinco días después a mi papá se le da el alta, se lo manda a internación domiciliaria, día por medio mi papá evapuraciones, nunca se repuso de esa operación, siempre estaba con vómitos, con náusea, orinaba sangre, se lo lleva un día sábado con 40 grados de fiebre a la parte de la urgencia, los médicos lo vuelven a mandar a la casa, el día domingo se repite exactamente lo mismo, el día lunes a las 8 de la mañana, mi papá ya estaba en un cuadro de convulsiones, estaba con 41 grados de fiebre a raíz de esta infección. Cuando se lo ingresa, se lo va a buscar por una ambulancia al domicilio, uno de los médicos que estaba en la ambulancia le dice a mi mamá, ¿cómo era posible que ni el día sábado ni el día domingo los médicos, y cuando hablo de médicos hablo de especialistas, hablo del cirujano, hablo del jurólogo que lo había atendido, no habían percatado que él estaba con este cuadro de infección y con un cuadro de deshidratación. A mi papá se lo ingresa el día lunes nuevamente al quirófano y les traen casi dos litros de pus con sangre. O sea, había perdido ya casi la conciencia, entonces ahí yo empiezo a moverme, hago toda la parte legal con el señor Jorge Cancio, pido la intervención de un médico legista para que mi papá empezara a ser atendido como correspondía, o por lo menos para poder empezar a ejercer presión. Después de esta presión que fuimos haciendo a la gente del trauma, a mi papá, entre comillas, se lo empezó a atender de una manera mejor, si es que podemos decir, porque en realidad el diagnóstico a todo esto en el tiempo que estamos, hace muy pocos días se le diagnosticó un cáncer de vejiga, cáncer de color y cáncer en los intestinos. O sea, hay una metástasis de la que ya no podemos parar. Casos como los de mi papá, yo conozco muchos acá en Malvinas Argentinas, de gente que ha perdido una pierna, problemas en la vista, o sea, infinidades de casos y de gente que lamentablemente, por una cuestión de miedo, porque acá el municipio se maneja de esa manera, amedrentando a la gente, no se animan a hacer las denuncias. Entonces yo tomé la decisión de encabezar, a través de nuestra ONG, estos temas. Y estaba pensando en mi papá, señor Jorge Cáncero, estaba hablando de que está bueno de que nosotros empecemos a hablar, a abrir la boca, a comprometernos con el otro, con el vecino, con el ciudadano, porque hasta que no perdemos un hijo, hasta que no perdemos un familiar, parece que no reaccionamos. Yo en particular no quiero esperar a eso. Lamentablemente pasé este tema de mi papá, que gracias a Dios hasta ahora sigue vivo. Sabemos que tiene un promedio de vida, porque ya nos dijeron los médicos en donde hoy se lo está atendiendo. Es tomar conciencia, es comprometernos, es gritar, es luchar, es defender nuestros derechos. Así como nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos derecho a reclamar que se nos cuide. en la salud, en la seguridad, que sabemos que Malvinas, Argentina, también tiene problemas con esa área, en la educación. Hace poquito presenté, como decía el doctor Cancio, a un nuevo caso de mala praxis que está aquí, que es Mayra Sores, que ahora yo lo voy a hacer pasar. El fin, como ONG, junto a mi equipo que está acá, uno de los participantes, mi secretario, Alejandro Leizamón, para ir a la vicepresidenta, vamos a hacer un trabajo muy largo, en este año, la provincia de Buenos Aires, que es lo que abarcamos. Arico abarca la provincia de Buenos Aires, el capital federal, por este año y el próximo año, arrancaremos a nivel nacional. Pero vamos a alargar una campaña de concientización. Vamos a hacer que la gente, primero, no tenga miedo a denunciar, que no se dejen amedrentar. Sabemos, somos conscientes de quién es el señor intendente, Jesús Carilino. Jesús Carilino tiene alrededor algunos secuaces, que son los que se encargan. De hecho, a Mayra, esto pasó ahora, lo va a contar ella, a Mayra, alguien de Carilino, le ofreció, así, livianamente, le dijo, no, no hagas la denuncia, Mayra, yo voy a hablar con el intendente para que el intendente te haga la casa, te haga esto, te haga esto, te haga esto, te haga esto. De alguna manera, callar la boca porque no les conviene. Tenemos que sumarnos, tenemos que comprometernos, para poder sacar a Malvinas de este sistema de corrupción que tiene. Ojalá que esto sirva para fortalecernos, que esto sirva para unirnos y comprometernos. Muchísimas gracias de mi parte. Pueden contar con lo que deseen.